¿Sí? ¿Podemos estar aquí? ¡Sí! ¡Relájense! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bravo! Fantastic Show presenta Revelan que Cristiano Val amenazó conductora por grabarlo Muy buenas a todos, mi nombre es Carpo Para mucho ya resulta bastante normal Que Cristiano Val ande de polémica en polémica Ya que ahora en medio de polémicas Se encuentra una nuevamente paranormal Ya que presuntamente había amenazado a una conductora Que le hizo una pregunta incómoda Además de grabarlo Que revelaría primeramente toda esta información Se trata de Chamonix Quien destaparía el nuevo escándalo del famoso cantante de temas como La sinvergüenza Pues de acuerdo con lo compartido El cantante mexicano ofrecería una entrevista para Lilian Brindis Quien cabe destacar que es esposa del locutor Raúl Brindis La versión de la propia comunicadora e influencer Señala que el equipo de Noval Le exigió a Lilian eliminar el video que estaba grabando de la entrevista Le hizo una pregunta Lo cual a Noval no le pareció De acto seguido La gente de Noval le dice a la señora Lilian Brindis Quien estaba grabando la entrevista en el celular Que borre el video Ella paró la grabación después de ese penoso incidente Y quedó guardado en el video de la llamada nube El equipo de Noval le exige borrar el video Ella lo borra pero quedó archivado Fueron las palabras que destacó Según lo que dio a entender Lilis Hice una publicación en redes sociales Del mal comportamiento que Noval tuvo Y asegurando que tenía como prueba el video Por lo cual los abogados al ver esta propia amenaza Tuvieron que mandar un email para pedirle que no sacara la grabación Los abogados enviaron un email amenazando a Lilian El cual decía que no podía mostrar el video de las imágenes De cómo actúa Noval ese día o la demandarían O sea que su gente no quiere que se exponga el comportamiento de Noval Hacia Raúl Brindis Señalaría en un post a propia Chamonix Sin embargo, ante la propia polémica que generó esta revelación La influencer aclaró que ella no estuvo presente Pero que esta información que le brindaron La obtuvo de alguien que presenció la propia entrevista Ya aseguró que existe otra versión En la cual se dice que el cantante se molestó Porque estaba grabando cosas de Christian Val Pero que en la grabación no se ve que la publicista enojaba Por lo que se estaba grabando Finalmente no se sabrá la verdad hasta que se revelen imágenes Y los dos involucrados cuenten su propia versión de la historia Sin embargo, a lo que se ha compartido de esta manera De manera bastante rápida Aunque salieran las dos versiones Lo más posible es que Noval termine muy mal parado Ya que si bien la otra versión apuntaría de que Noval Le pediría que cancelara la propia grabación Ya que estaba grabando cosas que no le correspondían Al no tener pruebas de esto mismo Simplemente quedarían como palabras Mientras la propia mujer al tener pruebas Y tener las redes sociales de su lado de cierta manera Obtendría más aceptación por parte de todo el público Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Cartu Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego